¡Cállalo! ¡La Fuerza Roja! Así es, si usted se monta en este taxi, si usted se logra montar en este taxi, le voy a llevar a su destino. Y aparte de llevarle a su destino, le voy a entregar hasta 250.000 colones en efectivo. Eso sí, para ganarse esos 250.000 colones, tiene que contestar 5 preguntas. Cada pregunta equivaldrá a 50.000 colones. Obviamente, si contesta a las 5, como le digo, se va con los 250 y si no, con las buenas que me conteste. Pero, si falla en 3 de las respuestas, estimado usuario, he de informarle que le tengo que bajar del taxi, donde quiera que estemos. Así que, si se quiere apuntar, búsqueme. Y si está en su casa, viéndolo por televisión, disfrútenlo. ¡Adelante, señora! ¡Adelante! Suba usted, señora, ¿a dónde la llevo? Suba usted. Vamos, adelante, suba. Suba, venga, venga. Te van a ganar plata. Suba, venga. ¡Venga! No se me vaya, se va a arrepentir si me dice que no. ¿Qué pasa con usted, por favor? Se va a arrepentir si me dice que no. A Vargas Araya. A Vargas Araya. A Cincinnati, ¿sabes dónde está Cincinnati? No, pero me van guiando. Se pueden imaginar que yo no me dedico a esto. ¡Nos vamos! La primera pregunta por 50 mil colones. ¡Facilísima, muchachas! Joana, Sinia y Silvia. Por 50 mil colones. Tienen que decirme... ¿Qué queremos decir los costarricenses cuando hablamos de carboneros? Para mí, carboneros, pleiteros. Pleitero. Sinia, pónganse de acuerdo y me dan una sola respuesta. ¿Y lo que llaman meter de puya a esa persona? Meter la idea a esa otra persona. Sí, meter la idea a esa otra persona. Ok. ¿Esa es su respuesta? Sí. Puya, meter la idea a esa una... ¡Muy bien! ¡Señoras! ¡50 mil colones! Y no me tienen que pagar el taxi, ¿eh? Dicho sea fácil. Segunda pregunta para completar 100 mil colones. ¡Échala! ¿Cómo se llama? El bocadillo originario de limón, que es como una empanada rellena de carne y que venden mucho en los estadios. No, no, por teléfono. No, no, aquí no hay, aquí no hay. ¿No hay derecho a algo? No, no hay derecho a algo. ¡Vivaza! Patino. ¿Respuesta definitiva, como decía Ignacio? Sí, sí, el patín. ¿Patín? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Muy bien colones! ¡Muy bien! Bueno, la mano derecha. ¿Ah? La mano derecha. A la derecha. Tercera pregunta para llegar a los 150 mil colones. Joana, Sinia y Silvia. ¿A los habitantes de cuál región de Costa Rica se les conoce como los florentes? ¡Ese es ella! ¿Los heredianos? ¡Los heredianos! ¡Aquí a la mano derecha! ¡A izquierda! ¡¿Quién los son de izquierda?! ¡Aquí a la derecha! Sí. ¿Allá me pasé? No, a la izquierda. ¡A la izquierda! ¿Y ahí? ¡A la izquierda! ¡150 mil colones! ¿Y cuánto nos queda para llegar al lugar? Bueno, ya de aquí tengo que preguntar dónde queda el lugar. Ok. Cuarta pregunta. Por 200 mil colones. Es como... facilísima esto. Si están enteradas y ven noticias, la van a pegar. Bueno, yo sí veo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El actual presidente de la Asamblea Legislativa. Ah, dice cierto. ¿Cómo se llama el actual presidente de la Asamblea Legislativa? Y que cuando Don Oscar Arias se jala del país, es el que queda como presidente. ¿No es el hermano de Oscar Arias? No. Eso no lo digo. No. Cuidado con la respuesta. Recuerda que... No. Francisco Pacheco. ¿Respuesta definitiva, señora? Sí. Francisco Pacheco. ¡Muy bien! ¡Nosteban! 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 El director técnico recientemente destituido del Deportivo Zapriza. Recuerden, discúrtanlo y espútenlo. Eso, 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 eso. Déjenme pensar. No me confundan. Yo no, es como usted también. No, yo no sé nada de eso. ¿El que estaba? No, no, no. ¿El que estaba? ¿El que estaba? ¿El que estaba? ¿Yustín Campo? ¿Respuesta? Definitiva. ¿Sí? Definitiva. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo no puedo ver eso. ¡Muy bien! ¡Y aquí está el sensinario! ¡Lo encontramos! Muy bien, se bandida, porque me fue muy bien. Vengan, aquí, de este lado, para entregarles el dinero. 250, ¿verdad? Muy bien, felicidades. ¿Y yo? Muchas gracias. Ponga la mano. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Antes, darte, trece, trece, cinco, diez, trece, cuatro, diez, trece, cuatro, diez, trece. Dieciocho, diecinueve, veinte. Y aquí hay cinco más de diez. ¿Cuánto es eso? 50. 250. Feliz año, ¿oyó? Bueno. Me han hecho reír muchísimo. Las felicito. Y ojalá que encuentren en campo para los chiquillos ahí. ¿Por qué? En el CININE. Necesitamos trabajar, pero necesitamos guardar a los chiquitos en el CININE. Estas mujeres necesitan trabajar. Les pueden dar campo aquí en el CININE. Ya, por lo menos, llegaron. Qué servicio de taxi más bueno, ¿verdad? ¿Ah? ¿Se habían reído alguna vez tanto en un taxi? No, nunca. ¿Ah? ¿No? Bueno, pues me alegro mucho. A buscar campo, a ver si hay... Vamos a ver. Suerte. Muchas gracias. Yo... Muy bien. Que viva. Bueno. Y a ganarle al Raco Silva.